CIEGO DE ÁVILA 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 este es en MLC y Ariane no, en moneda nacional a veces igual yo entraba a tomarme mi cerveza, la vicaria se llama vamos a ver que hay aca esta bonito el lugar esta acogedor esta bonito, va a empezar yo no pienso tocar nada y los presos de aca tambien son en moneda nacional no, estamos mirando y a saber que queres tomarme un jugo vamos a comprar un jugo dame un juguito y bueno mi gente de ahi nos compramos, bueno me compre porque Danieli no quiso, no le gusta la toronja y compre un jugo de toronja que con el chicle que me venia que sabe muy bueno pero tampoco se sabe mal yo no me cortaba ni el sabor de la toronja 28 pesos con jugo asi que ya saben esta frio y al menos para refrescarse y eso es favor la gente me dice loca, loca, loca esa parte de la corte se va a bajar el video y se sube por este puentecito para cruzar y se sube por este puentecito para cruzar 3 manzanas de toronja mmm no mira hay niños allá adentro si hay entonces vamos a seguir miren mi gente allá esta el parque que les acabamos de mostrar y aqui hay una pizzeria vamos a probar a ver que tal las piezas aqui que precio tienen para acompañarla con el juguito la toronja vamos a pedir una pizzeria bueno mi gente miren la pizza la pizza costó 50 pesos la más barata de una de pesos también hay pizzetas de 15 pesos y bueno vamos a ver si está buena si está rica ya les diremos ya ayer y pruébala a ver porque yo con una mano no creo porque tú estás grabando pruébala yo te la doy está buena está buena el té de eso está bueno y la mato también y de aquí salimos recto al parque Martín y y y y y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Y llegamos al Parque Martín, una vez más. Miren, allá también venden comida, eso que se llama La Pequeña, es un restaurante también. Y esta de acá es una parada donde el autobús, bueno, cuando está la guagua aquí, para en esta acera de aquí. Miren, hoy hay bastante gente en el parque. Siempre esto está lleno de personas. Cogiendo sombrita y descansando en los bolsitos. Miren, para allá queda la tienda del encanto. Seguimos caminando. Miren. 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 Bueno, miren, esa es el mercado La Trova. Y esta acá dice que es la casa de La Trova, pero está cerrada. Vamos a ver qué hay allá. Es una tiendita, ¿no? Miren. 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 Bueno, mi gente, les cuento. En ese lugar que entramos que se llama el patio de Artex, ya entramos tarde. Eran las 4 y media cuando entramos y se grababa a las 5. Entonces, ya cuando entramos no quedaba cerveza. Lo que hice fue tratar de grabarles y mostrarles un poco por arriba el lugar para que vieran. Ese es otro de los lugares que acá se hace fiesta. La gente, bueno, como ven por la tarde, a partir de la 1 que es que abre, van, se sientan allí a compartir y a tomar y eso. A despejar la mente. Patinadores. Sí. Vamos a grabar a los patinadores. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!